Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido a Estas Sonas Noticias. Esos autobuses de migración están muy cerca de la frontera con México en Misión, Texas, esperando pasajeros indocumentados. Si vienen con familia, se reunirán con los suyos en los Estados Unidos. Muchos vienen de otros lugares que no son de México, como Guatemala, Honduras, El Salvador. De allá son el 75% de lo que estamos encontrando. Los indocumentados son transportados a las oficinas de la patrulla fronteriza, pero no para deportarlos, sino para procesarlos. Y si cumplen los requisitos, darles la bienvenida a este país. Lo que está viendo es Reinosa, Tamaulipas. El río es el Bravo, que sirve de frontera entre los dos países. Este es el camino. Y siguiéndolo encontrarán un autobús o una patrulla migratoria. Nora pagó 11 mil dólares para que el coyote las llevara con su hija Demi a California, pero las abandonó a la orilla del río Bravo. Tengo miedo. Esa madre y su hija le tienen pavor a su país y a su propia familia, pero ya están en territorio seguro. No quiero regresar a Guatemala, porque mi familia que me mantenió, ella no me daba comida. Se pongan un poquito en su conciencia y que nos ayuden, porque solo aquí podemos salir adelante. Como ellos, cientos y a veces hasta un millar llega a diario a esta frontera de Texas, donde prácticamente los autobuses los esperan con las puertas abiertas. Desde Mission Texas, Reina Luna, cierre de edición. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre.